...estarían siendo auditadas por gente que los alcaldes pondría y que el Tribunal Superior de Cuentas sacaría las manos de eso. ¿Es cierto? ¿Es solo un rumor político esto? Bueno, en relación a su pregunta, quiero decirle que lamentablemente reformaron la ley el año pasado, la segunda vez que asumió el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, en ese sentido reformaron la ley del Tribunal, lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo en esa reforma, y digo nosotros, me refiero al magistrado Ricardo Rodríguez y este su servidor, no estuvimos de acuerdo ya que eso es un retroceso. La ley que se tenía antes de esa reforma establecía que todos los sujetos pasivos, tanto del gobierno central como de los gobiernos descentralizados, como son las corporaciones municipales, había que cumplir un procedimiento, y el procedimiento era que el tribunal es el que iba a evaluarlos y los iba a seleccionar, para que no tuviera incidencia de parte del alcalde, digamos, o de un secretario de Estado, o de un director que dependiera el auditor de ello. Lo que sí depende es el pago, pero no la remoción, ni obviamente el proceso de contratación. Nosotros, el proceso de contratación es una evaluación que teníamos establecida por méritos, y obviamente hoy en día pues están teniéndose esos problemas. Tanto que hay algunas instituciones que han hecho el proceso que supuestamente se debe realizar, y hacen el proceso, el órgano que designaron, para hacer el proceso, y obviamente mandan varias ternas y ninguna de las ternas cumple. Muchos de los candidatos que están cumpliendo, porque nos mandan a nosotros para que demos la no gestión, y cuando damos la no gestión es que ninguno cumple, pues porque no están siguiendo el debido proceso como debe ser. En ese sentido, pues, yo les digo, eso es un retroceso, porque ¿cómo es posible que el sujeto pasivo es el que va a elegir al auditor para que lo audite? O sea, y es un dinero de todos los ciudadanos, lo cual la elección debe ser por méritos y debe ser evaluado por el órgano contralor, porque el auditor interno de cada institución es el brazo derecho del tribunal. Funcionalmente depende del tribunal de cuentas, pero reformaron la ley. Lamentablemente, eso, no sé quién dio esa recomendación, cómo la hicieron, porque hoy en día están teniendo problemas varias, varias instituciones del Estado, y varias municipalidades que no saben cómo seleccionar a los auditores. Entonces, en aquel momento cuando estaba vigente la ley que estaba vigente antes de febrero del año pasado, todo el mundo hacía el proceso, se evaluaba y se evaluaba los méritos y se seleccionaba al mejor candidato, al que cumplía los requisitos, ¿verdad? Y no se hacía por ningún tipo de color político. Eso se lo garantizo, porque yo he sido, y los que me conocen saben, que actuamos profesionalmente, imparcialmente. Yo siempre le he dicho a los subalternos, trabajen y seleccionemos y hagamos el trabajo imparcialmente. Sea quien sea, se le debe de aplicar la ley. Todo el mundo tenemos que respetar la Constitución y las leyes. Y finalizo con esto, en 30 segundos, con la documentación. ¡Suscríbete al canal!